No se entiende las trampas del amor Ya que el amor de música ligera Nada más que da, nada más que da Y no les guiaré, tenso en la luz Y eso es brindar, no sé si entiendo Ya que el amor de música ligera Nada más que da, nada más que da Nada más que da No se entiende las trampas del amor 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 Ya que el amor de música ligera Nada más que da 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 ¡Suscríbete al canal!